¡Hola amigos! ¡Feliz día! Les doy la bienvenida a Muy Fácil, tu programa creativo y tu mejor elección. Hoy comienzo el programa dando unos saludos a mi gente bella, de toda Valera que siempre nos están escribiendo con mucho cariño, dándonos mucho aliento y felicitándonos por nuestro programa. En especial la gente de San Luis Parte Alta, la gente de San Luis Parte Baja, la gente de Escuque que también nos escribe, de Colinas de Escuque, nos han escrito repetidas veces, felicitándonos y también para la gente que siempre nos está sintonizando en La Plata 4 y está muy, muy pendiente de Muy Fácil. Besos para todos ustedes y de verdad espero que les siga agradando nuestro programa porque se hace con amor para ustedes. Para el día de hoy vamos a trabajar con material de reciclaje, masa flexible y vamos a dar muchas ideas para que ustedes en casa puedan aprovechar esos frascos que tenemos en casa que a veces no sabemos qué hacer, pues no los boten. De ahora en adelante los pueden coleccionar y pueden usarlos para guardar cualquier cosita en su casa, organizar todas sus cosas en la cocina o en otras partes de su hogar, pero también pueden usarlos para obsequiar a otras personas y sé que ese obsequio les va a agradar. Para eso vamos a conocer cuáles son los materiales y ustedes en casa apúntenlos. Colores al frío blanco, terracota amarilla y bordado líquido brillante negro. Rodaja cortadora de pizza. Pincel de cerdas suaves, redondo pequeño. Esfera de anime número 2. Cortador metálico de corazón. Frasco de reciclaje. Masa flexible de colores azul, blanco, negro, rojo, amarillo y terracota amarillo. Comienzo entonces enseñándoles lo que vamos a realizar el día de hoy. Esta hermosísima gallinita que está posada allí con sus cotufas, ¿verdad? En sus alas. Y bueno, fíjense, la vamos a trabajar con masita flexible de diferentes colores que ya ustedes ya las mencioné y vamos a dar entonces comienzo al proyecto. Tenemos acá el frasco, el frasco de reciclaje, ¿verdad? Ustedes lo pueden buscar de diferentes formas, de diferentes tamaños. En este caso yo elegí uno de mayonesa, de estos plásticos que ahora están saliendo más en el mercado. Vamos a comenzar entonces con nuestra masita de color terracota amarillo. Vamos entonces con nuestra masita a extenderla con el rodillo. Vamos a colocar esto por acá. Bien delgada. Siempre en el centro es donde se queda más gruesa. Ahí es donde tenemos que enfatizar con el rodillo, ¿verdad? Ok, tenemos ya nuestra masa estiradita. Vamos a tomar, puede ser una esteca exacto. En este caso yo voy a usar mi espátula de siempre, ¿verdad? Tomo como referencia al centro, coloco mi tapa y allí voy a cortar para forrar nuestra tapita, ¿verdad? No importa que quede un poco más grande porque luego quitamos esos excedentes. Ahora sí, procedo entonces a colocarle la pega. La pega blanca. Coloco ahí en el centro y termino de colocar por mis orillos, ¿verdad? Estiramos bien. Ok, presionamos para que ella quede bien adherida, ¿verdad? Ahora sí, vamos a retirar excedentes. Es importante que bote bastante el aire que queda en la tapa, por eso le he presionado varias veces. Y vamos a perfilar bien los orillos. Con eso. ¿Verdad? Se nos viene más la masa a los extremos y podemos limpiar, quitar esos excedentes, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esto, vamos a marcar para comenzar a dar forma a lo que sería el nido de nuestra gallinita. Ya la tengo allí. Vamos a colocarla para que se nos haga mejor soporte, ¿verdad? Tomo otra porción de masa, un poco más grande. Y voy a estirar haciendo como una salchicha grande, gruesa. Y voy a tomar como referencia a la tapa para medir, ¿verdad? Para ver hasta dónde la voy a trabajar. Corto. Deja acá, ¿verdad? Voy a unir con un poquito de pega. Voy a usar un palillito. Voy a colocar por acá la pega. Uno, los extremos. Y ahora sí procedo a pegarlo en la superficie. Ahora sí vamos a colocar y damos cierta presión. Para que se adhiera de la mejor manera, ¿verdad? Ya una vez que tenemos esto, vamos a dar forma a lo que es el nido. De esta manera, con la espátula o con la esteca de exacto, también lo podemos hacer en casa. Fíjense qué fácil es darle la forma. Presionando desde adentro hacia afuera y vamos estirando, dando unos pequeños estiramientos de la masa para que quede el efecto como si fuera pasto, ¿verdad? Donde ellas están allí, donde ellas hacen sus nidos. Quedan unos pedacitos acá más largos. Con esta imagen nos vamos a comerciales, pero no se me retiren, ya volvemos con más detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!